Sin brindar un dato exacto, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad confirmó que al analizar el número de homicidios que se registraron en septiembre respecto a los que se reportan este mes de octubre, se puede confirmar un incremento de hechos violentos. Por la causa principal que ya expusimos, es decir, que el mes de octubre ha sido particularmente fuerte, duro, en cuanto a intervenciones en las que los miembros de las instituciones, Policía y Fuerza Armada han tenido que usar la fuerza letal por necesidad, por salvaguardar sus vidas y las de sus compañeros y las de otros ciudadanos. Pese a lo anterior, Mauricio Ramírez Landaverde asegura que al comparar el número de muertes en los 28 días de octubre del año 2016 respecto a los 28 días de octubre del año anterior, ahí sí hay una reducción que él califica de significativa. En el mes de octubre, hasta el día de ayer, tenemos 377 casos. ¿Al compararlo con el año pasado? Bueno, al compararlo con el año pasado, es una reducción bastante importante. El año pasado, durante el mes de octubre, hasta la misma fecha, es decir, hasta el día de ayer, 28 de octubre, teníamos 637. Y este mes tenemos 377. El ministro Ramírez Landaverde también se muestra satisfecho por la reducción de homicidios que se ha experimentado del 1 de enero al 28 de octubre del 2016 y compararlos con el mismo periodo del año pasado, dado que en estos casi 10 meses que están por finalizar, se reportan únicamente, según él, 4.556. Esto representa ya una reducción de más de 1.000 homicidios en relación al año 2015. Y nos mantenemos en relación al comportamiento del primer trimestre del año, donde tuvimos promedios diarios durante ese primer trimestre de 22 personas fallecidas en circunstancias violentas, pero que en el siguiente trimestre fue de 11 y a partir de entonces se ha mantenido en cifras similares. Para el noticiero, Emilio Corea.